... Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...y bienvenidos a La Espadaña. Una espadaña muy especial, porque nos lleva a un rincón... ...muy carmelitano, muy soñado, que se llama el desierto... ...así, de batuecas, entre Salamanca y Ávila, por la peña de Francia. Y ahí encontramos un carmelita, que está aquí por Ávila... ...y que de alguna manera es conocido porque fue entrevistado... ...en la película Libres, acerca de la vida monástica. Así que este es un programa que, de alguna manera... ...nos hace saltar la tapia de los conventos, de los monasterios... ...y nos hace adentrarnos en este mundo maravilloso... ...que supone la vida monástica, la vida con Dios. Así que, bienvenidos a esta espadaña... ...que ahora comenzamos. Hola, buenos días, Frédéric. Buenos días, padre. Siempre tenemos que presentar... ...quien se encuentra ante nuestro micrófono de Radio María... ...aquí en La Espadaña, en esta mañana de viernes. Pero es una figura que ha sido un poco conocida... ...porque hay gente que ha visto la película Libres. Y tenemos con nosotros a Frédéric Takenberger. Sí, yo soy el hermano Frédéric Takenberg. Sí. Soy de origen medio holandés, medio alemán. Sí. Y he tomado el nombre religioso, digamos, de Frédéric de María. Ah, bueno. ¿Y por qué? Entonces, María siempre ha tenido un rol muy, muy especial en mi vida. Y cuando tomé el hábito, pues, tenía la ocasión de poder escoger un nombre. Y yo dije, mire, yo dije, mire, Frédéric, soy Frédéric. Yo siempre he sido de María, o sea, que de María me quedo. Entonces, así llegó mi nombre, Frédéric de María. ¿No te ha pasado como a mí me sucedió cuando hacía el camino de Santiago? Íbamos siempre por la ruta a la Plata y quedábamos en un monasterio también soñado. Frédéric Trapense, de Oseira. Y entonces me dijeron, mire, usted durante los días que está, va a ser aquí Godofredo. Porque es el puesto que ha quedado libre y todo tiene el nombre de Godofredo. ¿Dónde? Ve a Godofredo es usted, en el coro, en la sacristía, en el receptorio. Y, bueno, yo me llegaba a pensar, y si yo me cambiase de nombre, pues, ir a Godofredo. Es un pequeño salto, ¿no? Es muy bonito. Además, el nombre Godofredo, muy medieval. Tiene mucho color, mucho sabor. Hay algo muy especial que yo no puedo por menos de tratar aquí con Emma of Frederick. Y es el lugar donde se encuentra. Un lugar no muy conocido. Un lugar que algunos recordarán cuando era niño en el colegio y estaba distraído. La maestra le decía, que estás en las Batuecas. Yo siempre me he quedado con eso. Hasta que ya entré en el mundo de los carmelitas y me comenzaron a hablar que Batuecas es un lugar. Sí, Batuecas es un lugar muy especial que, además, en mi vida he viajado muchísimo. Yo he estado de verdad en todo el mundo. He visto Norte, Suramérica, Norteamérica, Suramérica. He estado en el norte de África. Conozco toda Europa. El Caribe. He estado en muchos sitios. Entonces, yo he visto mucho del mundo. Y ha tenido este lugar al respecto de otros lugares tan bonitos que quizás han pasado por tu vida. Sí. Y yo creo que también el hecho de haber viajado. También, yo creo que en la vida es muy importante viajar. Hay que conocer el mundo. Hay que verlo. Hay que saborearlo. De verdad, hay que ser un aventurero, entrar en el mundo y descubrir lo bello que es la creación. Y tú lo has ido. Y entonces, yo he sido muy afortunado en mi vida. He podido saborear, de verdad, las grandes capitales del mundo. Donde profesionalmente he profundizado en la esencia de ciudades como Londres, como Nueva York, como París. He viajado a lugares extraordinariamente hermosos como el norte de Canadá, que tiene una naturaleza espléndida. Porque además tú te dedicabas al arte antes de irse a irse. Sí. Yo me dediqué, yo me gradué en Bellas Artes. Entonces, soy un artista, un artista itinerario, el holandés errante, ya por excelencia. Sí. Y entonces, el arte ha sido muy importante en mi vida, también a nivel espiritual. Es de verdad, a través del arte, que he podido desarrollar mi espiritualidad. A través de la música, del arte, la pintura, la escultura, la arquitectura. Y gracias también a todos estos viajes, pues he podido gozar de un lado la naturaleza, en todo su esplendor, en la creación. Y luego también la creatividad del hombre, que es muy importante en la fe y en la espiritualidad. De poder vivir y transmitir la belleza de lo que es capaz el hombre de hacer, también en nombre de la fe. Entonces, ahí voy. ¿Y cómo fue para llegar a Batuecas y enamorarte de un lugar precioso y perdido, en la naturaleza? Pues, yo he tenido una vida bastante agitada, ya no solamente con los viajes y todo eso. Pero también he tenido mucho dolor en la familia. Entonces, hubo, en un periodo muy corto, se suicidaron mi suegro, mi padre y mi hermano. Los tres. Y los tres. Y entonces eso fue... Ellos todos fallecieron por razones de salud. Entonces, mi suegro sufría Alzheimer y mi suegra acababa de fallecer. Y entonces, todos los días, él se tenía que levantar y buscaba a su mujer. Y tenían que recordarle que ella había muerto. Entonces, entraba en el estado de shock y de luto tremendo. Y este dolor es, creo, cuando perdemos a un amado, no hay nada peor. Y entonces, él no lo soportó esto. Mi padre falleció porque tenía Parkinson. Era un hombre lleno de vitalidad, de vida, energético. De verdad, un hombre que saboreaba la vida en todos sus aspectos. Un hombre erudito, trabajador, exitoso, hombre de negocios. Mucha gente le quería. Y él, con la enfermedad, ya no podía vivir la vida como él quería vivirla. Y el Parkinson, básicamente, acabó con él. Y mi hermano, que era músico, un gran músico, él fue el que ayudó a formar el grupo Chambao, aquí en España. Cuando volvió de Inglaterra, él tenía problemas psíquicos, que es un tema muy delicado. En muchas familias existe problemas cerebrales, donde ya no se usa el término, pero donde aparecen formas de esquizofrenia o de episodios psicóticos o de problemas de poder funcionar en la sociedad a causa de tener problemas clínicos cerebrales. Entonces, mi hermano fue víctima de esto. Y entonces, estas tres maravillosas personas desaparecieron de mi vida. Entonces, fue muy duro ese momento. Yo empecé a... Yo, justamente, me mudé a España en ese periodo y llegué a Toledo. Y Toledo es, claro, nuestra ciudad patrimonial por excelencia, con sus extraordinarios monasterios, la fabulosa Catedral de Toledo, este patrimonio extraordinario que tiene espiritual la ciudad, siendo la capital espiritual de España, en cierto modo, el primado de España. Por España, ¿hay algún vínculo especial de alguna ciudad por familia o...? No, es nuestro amor por España. Yo, mi familia, nos enamoramos de España. Ya. Nos enamoramos de la vida de los españoles, del idioma, de la increíble variedad cultural que existe en este país, su apertura hacia los extranjeros, su fiesta, su comida. España, España... Nos está creciendo el orgullo con esto que dice... Para mí, España es lo mejor que hay, de verdad. Eso dice la canción de Manolo Escobar. Sí. Entonces, caíste en Toledo por razón, digamos así, de trabajo, de patrimonio, de arte. Sí, mi familia compró una casa en Toledo, una antigua casa. Sí. Y porque Madrid ya era muy bullicioso y bastante difícil de vivir allí, entonces Toledo ya era una ciudad mucho más tranquila y, como somos artistas, pues buscábamos también un lugar donde podríamos estar encantados por nuestro entorno. Recrearos. Sí. Entonces, vinimos a Toledo. Eso fue absolutamente maravilloso. Ahí mi madre, como fotógrafa, pues empezó el proyecto de inventarizar lo que es el patrimonio artístico de la ciudad y este proyecto ha durado 30 años. Todavía no ha terminado este proyecto, estamos todavía en ello. Es gigantesco el patrimonio que hay. Y así conocí a los Carmelitas en Toledo. Por una forma casual. Sí, casi casual, pero para mí, yo desde mi conversión me he dado cuenta... Porque además, en este aspecto, no eras católico. No, yo antes de llegar a Toledo no era católico. Pero sí que me he dado cuenta, después de mi conversión, que el Señor nos deja pequeños signos en nuestro camino, en nuestra vida, que dice, Federico, presta atención, aquí estoy, no te olvides de mí, tal y cual. Y entonces, a través de toda mi vida, ya desde muy niño, el Señor me ha dejado pequeñas señales. Y entonces, claro, después de todo ese drama familiar, empecé a darme cuenta que esas señales estaban allí. Y un día fui a visitar al prior en Toledo, y él dijo, Federico, es tiempo que vamos a Batuecas, para que lo conozcas, porque yo todavía tenía también, ajustarse a la conversión. Yo no sé si, padre, has hablado alguna vez con conversos, pero la conversión no es tan fácil como parece. Tiene muchísimas matices. Es increíblemente revelador, no solo de ti mismo, pero que también revela tu entorno. Y te hace abrir los ojos. Y te renueva por dentro. ¿A ti qué es lo que más te costaba y más te entusiasmaba en la conversión? Lo que a mí más me costó mi conversión fue el efecto en mis allegados. Yo vengo de un entorno no creyente. Y entonces, cuando en tu entorno tú te conviertes, y tus familiares y amigos y todos, se sorprenden, dicen, ¿cómo es posible? Federico, que era tan hedonista, y tan fiestero, y tan loco, y tan tal, ¿cómo es posible que te hayas convertido? Y luego la notición de que se va de fraile. Y además se va de fraile a Batuecas, vamos. Que se fue al monte. Anda ya. Entonces, la belleza de la conversión es que tus allegados van a crecer contigo en la conversión. Entonces, no solo tú como persona, como hombre, como ser humano, te vas ajustando y descubriendo lo que la mística te va enseñando a través de las enseñanzas de Jesús y el reconocimiento de Dios dentro de ti. Entonces, este proceso tan hermoso, pues tus allegados crecen contigo. Y entonces, lentamente, la conversión no solamente tiene un efecto fuerte a nivel personal, pero también tiene un efecto maravilloso, renovador, y un despertar para los que están alrededor tuyo. Entonces, cuando yo... Mi madre no entendía muy bien mi conversión, y entonces fuimos a Batuecas. Y de una forma, y yo diría bastante misteriosa, mi madre, de pronto, entendió el porqué. Y ella también se enamoró de Batuecas. Relata un poco, porque hay oyentes que nunca han oído ni han visto Batuecas. ¿Cómo es más o menos Batuecas? Bueno, Batuecas es un lugar que está más o menos a hora y media de Salamanca, en las montañas, que se llama los montes de las Batuecas, que está al principio de las Hurdes. Las Hurdes, históricamente, era un lugar muy aislado, donde en el siglo XVI y XVII mandaban a los frailes de misión. Era como mandarlos a África o a Asia. Sí, prácticamente. Esa parte de España era lo más pobre, lo más humilde que se podía imaginar. Entonces, era un proyecto de misión del Carmelo, abrir allí un desierto carmelitano, no sólo para evangelizar la zona, pero también ofrecer la oportunidad a los frailes de aquella época de ir a lo que llamamos un desierto carmelitano, que un desierto no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Para mí, personalmente, cuando yo fui a las Batuecas, primero fui unos pocos momentos, es un parque natural precioso donde baja el río Batuecas, hay el río Cabro y el río Castaño que rodean el monasterio. Entonces, hay una conjugación de tres ríos, el sonido del agua es casi permanente alrededor tuyo, está en un valle, entonces no tiene horizonte, tus horizontes son verdes, son los árboles de las montañas. Entonces, es un lugar muy recogido, muy maternal, muy recogido, te interioriza. Es un lugar donde te permite mirar tu interior. Y eso fue fundamental para mí también en ese momento. Bueno, es un buen relato para quien no ha estado que le hable las ganas y el apetito de ir. Eso es. ¿Y cuál fue el impacto de la madre y del hijo que iban para allá? Pues fuimos para allá y, bueno, yo me enamoré de Batuecas y mi madre también. Ah, bueno, menos mal que los dos. Entonces fue maravilloso porque no solamente con mi conversión hubo una realización de que a veces pensamos que conocemos nuestros familiares y, claro, nuestra madre es nuestra madre, la amamos profundamente, tu madre la amas. Y entonces es muy importante que ella viva lo tuyo, que lo entienda, que lo comprenda. Y entonces, cuando fuimos a Batuecas, gracias a Dios, puedo decirlo literalmente, mi madre me entendió, me comprendió. ¡Oh, qué maravilla! Comprendió mis inquietudes de fe y de esa pasión que de pronto se despertó en mí, esa llama. Ahora, y el salto, en el caso yo pienso, de la madre, de ver la conversión del hijo, se va a Batuecas, le gusta a los dos, pero otra cosa es que el hijo se queda ahí. Sí, bueno, en un principio no me quedé. Ah, bueno. Entonces yo hice primero una prueba. Sí. Me quedé los 40 días, bueno, fui varias veces, una semana, diez días, tal y cual, y luego cuando yo ya sentía las inquietudes de la vocación, ese calor que sientes dentro cuando de verdad sientes la vocación, pues me dije, mira, me voy a ir 40 días, igual que nuestro Señor, voy a ir al desierto y voy a enfrentarme a mis demonios y literalmente todos esos demonios aparecieron, lo que llamamos los demonios de San Antonio. Sí, sí, sí. Que son muy malos. En fin, no es un personaje que está escondido detrás de un arbusto, está todo en tu cabeza. Entonces, esos 40 días de soledad, de ayuno, de subir al monte, de acercarte al Espíritu Santo, de dejar llenarte por el Espíritu Santo, de arrastrarte en tu miseria, en tu soledad, en tu dolor, en tu pena. La primera semana es muy duro. La segunda semana menos duro. Y las dos últimas semanas son reveladores de cómo es posible que puedes espiritualmente hacer una reconstrucción interior del alma. Cuando Cristo nos habla o cuando hablamos de Cristo en estas palabras tan mágicas que son la transfiguración, el renacer, la resurrección, todas estas palabras maravillosas que suenan de forma tan abstracta cuando las vemos, las oímos en la iglesia o en la calle o las leemos, decimos qué significa eso. Pero cuando te enfrentas de verdad, estás en una soledad absoluta, es increíble la capacidad del hombre de poder reconstruir su espíritu, su alma. Entonces, para mí, eso fue una revelación porque cuando Jesús nos habla del corazón de piedra y el corazón de carne, eso es, para mí, fue real. Yo pude reconstruirme espiritual y moralmente en esos 40 días. tuve una ocasión de hacer eso y estaba solo, estaba muy solo. Tenía yo las escrituras, el breviario, un par de tomates, un trozo de queso. Bueno, la película Libres, algo se vio. Sí. que es la celda, es el campo, la celda, estás dibujando, estás viendo la naturaleza, estás echándote en la tierra, andas de... ¿Cómo fue el paso, Frédéric, para después de todo este proceso y de esta experiencia, esta prueba, de llegar al momento en que uno dice, oye, mira, hago maletas, cierro puerta y abro otra puerta que me voy a Batuecas de Fraile Carmelita. Sí, luego tengo que especificar también algo muy importante, es la nomenclatura de Fraile. Entonces, a menudo la gente no sabe la diferencia entre lo que es un fraile y un monje. Entonces, es muy sencillo, el monje está en el monasterio y se entrega a Dios enteramente en el monasterio. El carisma carmelitano tiene dos aspectos. Somos, en primer lugar, mendicantes, es una orden mendicante y está el espíritu contemplativo y el espíritu misionero. Entonces, lo que nos permite dentro de esa parte misionera es estar fuera del monasterio, fuera del convento. Entonces, eso forma parte importante de nuestro carisma, poder estar con la gente. Por eso también me encuentro aquí hablando con vosotros. Entonces, mi experiencia espiritual la estoy compartiendo con vosotros, que es parte del carisma carmelitano, de comunicar a Dios en el pueblo, de pedir ayuda, de estar con vosotros. Y luego, la otra parte es la contemplación. Entonces, hay carmelitas contemplativos, carmelitas, las carmelitas contemplativas y carmelitas contemplativos. Entonces, eso es ya es la contemplación. Sí, la parte que dejó en vosotros San Juan de la Cruz. Eso es San Juan de la Cruz. Esto queda para otro programa. Sí. Muy bien, luego, para recopilar un poquito, pues, me parece también importante especificar un poco la nomenclatura de cómo soy dentro de la comunidad. Sí. Porque yo, eventualmente, entre en la comunidad. En el carmelo seglar tenemos, bueno, en la orden carmelita del carmelo descalzo tenemos una nomenclatura que es el hermano seglar de vida común, antiguamente conocidos como los hermanos donados. Somos personajes que tenemos como una vocación tardía y somos personas que hemos tenido una vida anterior al monasterio. Nosotros hacemos no los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Nosotros hacemos el voto de castidad y obediencia y no de pobreza porque tenemos bienes. Hemos sido, por ejemplo, hombres de negocio, hemos sido médicos, hemos sido banqueros, ingenieros, albañiles. Hay de todo tipo. Y estas personas han estado casados en algunas veces, han sido viudos, tienen una experiencia vital que es esencialmente diferente a la experiencia vital de un sacerdote que entra en el seminario de joven, hace sus estudios de teología y hace la preparación para ser fraile. Entonces, nosotros aportamos a la comunidad otras cosas que enriquecen la comunidad en sí. Entonces, los hermanos donados o los hermanos seglares de vida común, a mí me gusta llamarlos hermanos donados, que eso es un antiguo nombre, pues aportamos a la comunidad la posibilidad de que las personas que vienen, por ejemplo, de retiro, que vienen a Batuecas, también puedes ir de retiro, puedes pedir una semana, diez días, que vienes y te retiras del mundo, no hay cobertura de teléfono, estás allí, estás en el silencio, vives un poco el ritmo del monasterio, tienen la posibilidad de hablar con nosotros. Entonces, nuestro testimonio, muy a menudo, somos ya tres hermanos, vamos a ser cuatro y ojalá vienen más de la misma nomenclatura, y entonces podemos ayudar a las personas a vivir la contemplación y puedan hablar con nosotros. Entonces, eso es una ventaja enorme, porque pueden confesar y pueden hablar de espiritualidad y de otros temas con los frailes y sacerdotes, y luego con nosotros hablar un poco más de las cosas banales del día, los niños, problemas con los hijos, problemas de sexualidad, problemas de trabajo, entonces hay temas que son más, digamos, mundanos, en las cuales los hermanos donados podemos aportar una tranquilidad espiritual, un descubrimiento espiritual a los huéspedes que vienen. Entonces, eso es un poquito un hospital de las almas en Batuecas, es un poquito eso. Creo que está creando interés, ya de por sí ya lo tenía de ir a Batuecas, pero está aumentando el interés, a ver si vais a tener un problema para el parking de los coches, que es muy difícil en la zona. Bueno, es limitada, lo mejor es venir entre semana, porque los fines de semana de verdad están muy llenos. Pero Cedric, por terminar nuestro programa y que la gente no se quede con la interrogación, la inquietud, la curiosidad, ¿cómo fue el día en que Cedric llegó ahí para ser lo que hoy es? En tres minutos que nos queda de programa. Yo creo que una de las cosas muy importantes en nuestra vida es saber lo que queremos. es muy difícil eso. ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? Es mucho más fácil adoptar una opinión opuesta y decir ¿qué es lo que no quiero? Porque eso sí lo sabemos. Sabemos lo que no queremos en la vida. Entonces, cuando tú haces tu lista de lo que no quieres en la vida, pues no hagas eso. Y lo que sí quieres en la vida, esas son muy poquitas cosas. ¿Qué queremos en la vida? Paz, tranquilidad, fraternidad y amor. Anotamos las tres. Anotamos esas tres cosas y todo lo que no queremos es una lista larga, pues vayamos a la lista corta. Bueno, y tú fuiste a la lista corta. Y yo fui a la lista corta. Bueno, y qué fácil nos la has puesto. Así es la vida. Pues muchas gracias, Cedric, por este testimonio. Si alguien no vio la película Libres, que la vea y luego pues que tenga la posibilidad de escuchar, si no escuchan vivo este programa, que vaya podcast aquí de Radio María, La Espadaña y pueda recuperar este programa tan interesante donde una vez más de alguna forma nos hace saltar esa tapia por la cual muchas veces transitamos en convento, monasterio, ¿cómo será la vida? Y bueno, y aquí la hemos tenido en vivo, en directo con Frédric de Takenberg. Muchísimas gracias, padre, se lo agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. La próxima en Batuecas. Batuecas. Eso, fenomenal. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Llegamos así, al final de nuestro programa del día de hoy sobre ese lugar maravilloso en la Sierra de Salamanca, Batuecas, ese desierto de los Carmelitas con alguien que está ahí dentro que es Frédric Takenberg que nos ha podido transmitir algo de lo que ha sido su proceso de conversión y que quedó en esas imágenes maravillosas de la película Libres. Así que, que valga este programa para adentrarnos en el mundo maravilloso de la vida de los monasterios y quedamos aquí emplazados en nuestro programa de Radio María en La Espadaña. Hasta el próximo viernes. Dios mediante. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. La Espadaña La Espadaña